La veredita sonríe cuando sus pies acaricia y la cúmula y se ríe y la ventana se ríe cuando por esa vereda ni la estampa pasea Vi la estampa, traballero, traballero de ti la estampa Que los luceros no sonrieran los dos pauleros no sonrieran los dos pauleros no sonrieran los dos pauleros y pasan los juicios Ya hay galleros, que llegó a dar a la nación del lucero y la cera da vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!